¡Canta! Ernesto, Anilis Betten, ya en lo largo de Ojo, Anaísa Castillo, Ongli Núñez, y aquí está... El Orgullo del Tayo de Macaraca, hablamos de Ernesto Ojo, para Panamá y el mundo. Ahora sí, ahora sí, ¿vieron? Hoy vamos a distinguir la presencia de María Rodríguez y su marido Saludo, saludo Oye, la licenciada Carmen Moreno Y las jóvenes que la acompañan en la mesa, saludo Ay, 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 ay Ya quiere que se vea quemado Porque yo sembré una hierba buena A donde el agua no corría Porque yo sembré una hierba buena A donde el agua no corría Melancia, carrasco quiero Hoy que estás de cumpleaños Sin mentira y sin engaño Cantarle un verso sincero Pero Ernesto el justiciero Un humilde campesino Por obra del Dios divino Él lucha por su salario La madre del empresario Que se llama Catalino anybody you got a la heriva Oye, no, oh Allá está bien ¡Ey! 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 ¡Nanana! Yo he de la morena buena ¡Que me amé! ¡Que me amé! ¡Ay mañana! ¡Mañana con mi morena! ¡Ey! ¡Ay oiga! ¡Ey! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Catalino me buscó! ¡Catalino me buscó! Pa' que viniera a cantar Y a este precioso lugar A cantarle vine yo Su madre se presentó En canciada de alegría Le regalo mi poesía Hoy sin nada de protesta Porque madre como esta Nos nacen todos los días Así es compañero ¡Echa! ¡Echa muchacho! ¡Echa muchacho! ¡Echa muchacho! ¡Echa muchacho! La ropa de mi marido no la lavo con jabón La lavo con agua ardiente y sangre de mi corazón La ropa de mi marido no la lavo con jabón La lavo con agua ardiente y sangre de mi corazón Ay, marucha, y la hierba de limón Ay, marucha, y la hierba de limón Ay, marucha, y la hierba de limón Ay, marucha, ay La madre de Catalino La madre de Catalino Hoy está de cumpleaños Escalando tropeldaño Con la ayuda del divino Como todo campesino Una dama muy audaz Ahora que presente estás No es necesario decir A que te deje cumplir Muchísimos años más ¡Vámonos, García! ¡Vámonos, García! Oh, 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 oh Es que ya se ha ido, ahí me encuentro triste porque me dejó Ahí me encuentro solo, ahí me encuentro triste que no sé qué hacer Amaneceré en la calle, amaneceré en cantina Y amaneceré en hoteles porque no me importa la vida Amaneceré en la calle, amaneceré en cantina Y amaneceré en hoteles porque no me importa la vida Ella es familia de Adán, compadre Pibio Ella es familia de Adán, el que es el suegro mío Y al frente de este gentío, mi canto lo escucharán Por eso es que con afán, usted no se ponga brava Alante yo la observaba en cuestiones de segundo Me han dicho que usted es oriundo de las tierras de la Juava ¡Aguanta, guapa! ¡Qué carra, muchacho! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo no soy un mala fe, no conozco hipocresía Si yo tengo valentía, lo sé yo y lo sabe usted Ahora mismo le diré Por algo me llamo Ernesto, un trovador Por supuesto, artista muy popular Tú eres viejo de cantar y estás en el mismo puesto Así que acá en Panamá, las mamas te ves En vivo y en directo Jardín Lisbeth, ya no largo de ocurre El profesor Edi Martínez Calo García Presidente en la tierra Sector Oeste Llegó la reina Ahí está Gire el besito Viene Joel Mendoza y la fuerza demoledora Ra, ra, ra Gracias muchachos, bueno el nombre Edi Martínez Calo García, Ernesto Ojo Ojo Núñez, Anaísa Castillo, colega Sentimiento Núñez, parte nuestra Ángel Santos Aparicio Que se quede en stand-by, viene el baile con Joel Mendoza Y la fuerza demoledora Salud y buena suerte Como no colega, gracias, gracias Se despide el vice de Timeto Núñez A nivel nacional e internacional para Panamá y el mundo A través de la Fama TV En vivo y en directo Gracias al profesor Edi Martínez Carlos García Ernesto Ojo